bueno amigos que tal estáis estamos aquí en free rider fpv que es como sabéis un simulador para drones bueno al principio ya habéis visto que me parecía muy difícil y bueno ahora parece que le empieza a coger un poquito el mal el truco y estoy muy cerca del suelo nada esto se me han ido este también empezado bien pero no ha empezado más del todo pero bueno ha sido muy difícil después bueno ya sabéis que estoy con el mando de la kiss boss pero bueno no estoy seguro si este el lift off que es otro que tengo otro simulador que tengo se puede jugar con una emisora la conectas y juegas vale por ejemplo el otro día lo hemos probado con una taranis x7 guau chaval que velocidad guau chavalito bueno pues a ver a así un poco más despacio Es difícil de cara en las primeras veces Vamos Vamos No te bajes Ha estado bastante bien esa Ha estado bastante bien Buah Bueno vamos a probar otro Otro mapa A ver que tal Vamos a probar no se Este playground A ver si podemos hacer algo raro Entrar aquí por debajo Eso es Darnos aquí una curva Entre los árboles Es que hay un montón de árboles aquí Ostras Buah Este parece un poco difícil Hay un montón de árboles y un montón de cosas Bueno este si cabe es más difícil todavía Madre Madre Wow Ostras chaval Este es muy muy difícil Vamos a ver Vamos a ir hacia adelante Curvar aquí Vamos a ir hasta el final Curvar en la última Uy Es que bueno amigos Uy se puede salir Creo que para afuera Espera No sabía Espera Espera He visto como una salida Por aquí Me ha parecido que Ver que se puede salir Es la primera vez que lo veo Vamos a intentarlo Ah no Se puede ir a otra planta Más baja Porque por la ventana Ni de coña Claro A ver Voy a intentarlo Salir por la ventana Fuf Bueno amigos A ver si intento salir Otra 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 Buah Que difícil Parece que he salido Tío Parece que he salido La última He salido Que bueno A ver Como es el mapa Que Ostras Y aquí como un riachuelo Mira Pensaba que se que se puede salir Vale Voy a intentar volver a entrar Complicado Voy a dar otra vuelta Bueno amigos Este ha sido todo Espero que os haya gustado Y lo les ha pasado muy bien Nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Chao